Ya, y que viva la cumpleañosera, que se escuche, que viva la cumpleañosera, hey Que me dieron, que me dieron, que me dieron, que me dieron, el otro día estaba siendo como un señor, que no era yo Me contamos lo que decían, en una forma, Dios mío, que un mejor no dijo, no fue uno, y fue dos, fue dos tres Los amigos que te vieron con él, poniendo caña, ay, 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 ay Aún mientras yo, muy solitario, donde yo me dijeron, porque tú a mí me dijiste que iba a los viajes donde tuvieron que dar Y ahora dices no, que no es así, que se lo sufrimos, que hasta allá Y te invito a salir, y te limpien, que sí que no Y ahora dices tú, que no es así, que se lo sufrimos, que hasta allá Y te invito a salir, y te limpien, que sí que no Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera esa loca ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Esta es para toda mi gente en Latinoamérica, y antes de mi gente de Venezuela ¡Mamais Mérame con el viento y te me olvidaré La tumba de este fin, tampoco ni a ti Y yo encuentro la tumba y no te dejen Tengo una serie de amigos y confederación Quieres jugar conmigo, barato y al rato ¡Alganto y al rato! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Añadame, chico, pa' ¡Ey! Y vamos a la boleta Y vamos a la boleta De pronto veo que el viento se rica la temita No vio una culera, mirando hacia mí No vio una culera ¡Huele, ey, ey! ¡Huele la copa! ¡Ay, la culera! ¡Añadame, chico, pa' ¡Y yo tinte! ¡Ay, la culera! La gente salida ¿Cómo se llama? ¿Dónde está Jona, caramba? ¡Como de chona! ¡Como de chonclas, nadie te puede igualar! ¡Como dices! Y la gente le va a, ella se PSOE, para haber que estar listas. Y la Jona se mueve, al fin que le toque. Ella vaya bien solo, nunca quiera su gente. Y ahora, amigos, a bailar, pero en tu canazo. Con este rindo se mueven todos, a veces el baile me da un canazo. Con este rindo se mueven todos, a veces el baile me da un canazo. Juevas en todos, juevas en todos, juevas en todos. Con este rindo se mueven todos, a veces el baile me da un canazo. Con este rindo se mueven todos, a veces el baile me da un canazo. En tu canazo, en tu canazo, a veces el baile me da un canazo. Ey, 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 ey ¡Suscríbete al canal!